Saludos, DJ en la casota, hoy vengo a contarles cuál fue mi participación y colaboración en la carrera de uno de los duos más grandes del género de reggaetón y ellos son nada más y nada menos que Master Joe y OG Black Yo conocí a Master Joe y OG Black gracias a Wise Exactamente cuando Wise estaba produciendo su primera producción Wise The Gangsta Pero no fue hasta que yo empecé a trabajar con Pina de Pina Records en la producción The Company que comenzamos una relación de trabajo directa Master Joe y OG Black Y hoy les voy a dejar aquí cuáles fueron esas colaboraciones que produje para Master Joe y OG Black Hoy es viernes vamos a salir pa' la calle, todo el corillo está activado ya con los fulles Y la compañía digital es que Yo salí de casa pa' joder, pa' fumar, pa' beber ni pa' chingar Fui loqueado con la guagua, ven así cala, la primera que esté buena y se tiré se va Bajen pa' acá, si dicen que quieren matarme, están locos por pillarme, no busquen más Bajen pa' acá, que estoy en la disco jangueando con tu gata peleando pa' Bajen pa' acá, bajen pa' acá, bajen pa' acá, bajen pa' acá Chiqui tal tal, chiqui tal tal, let's go Nos conocimos, sonriendo, hablando, bailando, bailando, moviendo, sudando Y nos fuimos hasta abajo de ahí pa' allá Nos conocimos, sonriendo, hablando, bailando, moviendo, sudando Y nos fuimos hasta abajo de ahí pa' allá Y un día su amiga, me dijo que la llamara Que ella no resistía, la cana no aguantaba Y si tuviera esa nena, como me miraba, quería estar conmigo Ven, hagamos el amor, bailemos, reggaeton, que la noche nos llama Ven, no pierdas el tiempo, comparte conmigo ya No te lo pierdas, ven, mujer Hagamos el amor, bailemos, reggaeton, que la noche nos llama Ven, no pierdas el tiempo, comparte conmigo ya El maleanteo, el tiroteo, a diario yo lo vivo sin miedo El salungueo, con bellaqueo, hacen que yo me viva el perreo El maleanteo, el tiroteo, a diario yo lo vivo sin miedo El salungueo, con bellaqueo, hacen que yo me viva el perreo Este fin de semana estoy preparado pa'l jangueo Pa'l piloteo, pa'l pariseo En busca de una nena que te suelte y le guste El bailoteo, el salungueo Este fin de semana estoy preparado pa'l jangueo Pa'l piloteo Así que ya conocieron cuál fue mi participación en la carrera de Master Joe y OG Black Hasta la próxima ¡Digital, tal! ¡Digit!